Muy buenas noches, ya estamos aquí en Sexo con Roberta, esta cita que tienes todos los sábados y domingos a las 11 de la noche, 1 y 3 de la mañana, en este lugar donde podemos hablar de sexo al natural y por supuesto donde estamos siempre pendientes y escuchando tus dudas, tus necesidades, que nos haces favor de compartirnos a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, por supuesto también a través de nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com y a través de nuestras páginas en Facebook, nuestro perfil y por supuesto ya tenemos una página Sexo con Roberta del programa donde puedes dar me gusta y estar recibiendo información y por supuesto también estar en comunicación, con nosotros porque para nosotros siempre es un placer escucharte, verte y leerte. Sabemos que estás con nosotros y bueno, eso realmente hace que tenga un sentido diferente nuestro programa. Y justo hoy es uno de esos programas que dedicamos a responder las preguntas que tan amablemente nos has hecho y bueno, es que para nosotros es un orgullo contar con tu confianza, con que tomes unos minutos para poder hacernos estas preguntas, que tenemos la mejor intención de poder ayudar a resolver tus dudas para que puedas vivir, bueno, por supuesto, tú encuentros eróticos cada vez con mayor y mejor placer. Entonces, hoy queremos responder estas preguntas que nos has enviado, tenemos muchas preguntas pendientes, vamos a hacer todo lo posible por responderlas a la brevedad. La primera pregunta que tenemos es de una mujer y dice, hola Roberta, ¿cómo estás? Te quiero preguntar algo, espero tu respuesta. Tengo 14 años de casada, hace dos empezaron los problemas fuertes en mi matrimonio, pero hace unos meses mi esposo me dijo que ya no me quería. A la hora de hacer el amor lo hacemos más rico que antes, ¿eso a qué se debe? Cuando discutimos me dice que nada más está en la casa por los niños, pero en la cama es todo lo contrario. ¿Me podrías contestar qué es lo que pasa? Y bueno, sé que puede sonar un poco extraña esta situación, que de repente tengan conflictos, pero puedan encontrarse muy bien en la cama, o incluso que haya momentos que las relaciones sexuales puedan ser mejor aún ahorita de lo que eran antes. Fíjate que esto tiene mucho que ver con la sensación de la incertidumbre. Hay investigaciones que hablan acerca de que la sensación de la incertidumbre genera ciertas, despiertas ciertas necesidades como de caza, de búsqueda, esa situación de la conquista que de alguna manera vamos perdiendo al paso del tiempo cuando consideramos que la relación ya está hecha y ya es de nosotros y dejamos de ponerle atención a estos pequeños elementos. Cuando entonces sentimos que la relación puede estar en peligro, ya sea por la presencia de alguien más, porque la pareja ha dejado de querer estar con nosotros, todo esto se reenciende y empieza a tener como más efectividad, como más efervescencia la relación. Es posible que tú también, incluso sin darte cuenta, ante esta negativa de tu esposo y de este desinterés aparente de él, también estés teniendo mayor, ya sabes, como cuando dicen los hombres que estás como más fogosa, y obviamente si tú te muestras de esta manera, él también responde y por supuesto que entonces se dan relaciones con muchísima más pasión y candela, por ahí decían. Entonces, esto muy seguramente tiene que ver con que tú también estás respondiendo desde la incertidumbre y desde el miedo, estás siendo más activa en la relación y esto hace que tú respondas. Recuerda que es muy frecuente que los hombres reaccionen al mismo ritmo que las mujeres les van poniendo. Entonces, si tú estás en una situación de incertidumbre y por esto lo quieres retener, pues bueno, muy probablemente estés haciendo un muy buen trabajo. Recordemos que también la sensación de certidumbre, aunque es muy buena para lo emocional, es muy buen aniquilador para lo erótico. Un hombre nos pregunta, doctora, me gustaría saber si por mi pareja, ¿por qué mi pareja se orina cuando llega al orgasmo durante el acto sexual? Pues bueno, sabemos nosotros que las mujeres tienen la particularidad, algunas ya desarrolladas, de generar esta secreción que se conoce como eyaculación femenina. Y aunque los científicos tienen ciertas dudas al respecto, no se ponen muy de acuerdo respecto a si surge de la uretra y si es orina recién filtrada o si sale de las glándulas de esquene o de dónde viene, pero finalmente nosotros sabemos que es un producto de un alto e intenso grado de excitación en las mujeres. Quienes lo han probado dicen que tiene un sabor diferente de la orina, que es un poco más dulce y que finalmente se ha encontrado que también tiene el antígeno prostático porque se espera o se encuentra que viene del remanente de la próstata. O sea, finalmente no es orina, aunque hay momentos en los que se puede combinar con esta, pero particularmente es más bien una secreción que sucede porque es muy fuerte el orgasmo de las mujeres. Aquí la recomendación sería, pues bueno, tener las precauciones necesarias para que en la cama, pues no esté tan mojada, ¿no?, sobre todo si les es incómodo y realmente disfrutarlo, ¿no? Es más problemático para las mujeres que de repente sienten que se pueden orinar y les da miedo y cortan el orgasmo, pero bueno, hacerlo con la confianza de que no es orina, al contrario, es una muestra de que el placer ha estado en un nivel mucho, muy intenso. Una mujer pregunta, hola, el día de ayer pude ver un video en YouTube y me gustó mucho. Quiero hacerle una pregunta, ¿cómo puedo tener sexo anal? Yo nunca he tenido y quisiera intentarlo. ¿Es seguro? Bueno, es seguro en la manera en la que se cumplan las formas necesarias para poder que este sea placentero y, por supuesto, que no implique algún riesgo. Recordemos que el ano es un orificio de salida, por lo cual hay que realizar ciertas maniobras para irlo preparando para poder recibir la introducción. Te invitamos a que veas algún otro de nuestros videos en YouTube, donde tenemos una clara explicación de cómo practicar sexo anal, pero básicamente tiene que ver con la estimulación que va desde afuera hacia adentro, con movimientos circulares, ejerciendo un poco de presión, después introduciendo un dedo, introduciendo dos dedos de manera tal en que se vaya abriendo el orificio y poder penetrar una vez que esta distensión se ha dado de la magnitud necesaria. Tener siempre presente que se debe utilizar protección, tanto al momento de estar estimulando, hay ciertos dedales como condones de solamente un dedo y realizar la penetración con condón. Sobre todo, tener siempre presente, por favor, utilizar lubricación. Y lubricación no de saliva, ni de crema, ni de vaselina. Hay lubricantes especiales a base de agua para que puedan funcionar bien con el condón, porque el ano nunca va a lubricar. Necesitamos ponerle lubricación externa, base de agua, condón, y hacerlo con tiempo para que se vaya distendiendo y pueda entonces ser únicamente placentero y no doloroso, y muchísimo menos que llegue a dañar. Una mujer, un hombre, nos pregunta, Hola, doctora. Quiero preguntarle si el uso de las bombas de vacío son malas y de no serlo, si se usa de la manera apropiada, ¿los efectos son permanentes? Mira, esto es súper interesante. La realidad es que los efectos de la bomba de vacío no son permanentes. Es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, nosotros podemos ir al gimnasio cierto tiempo y vas a ver que tu cuerpo, ya sabes, toma unas formas de unas dimensiones, bueno, maravillosas. Pero si tú dejas de ir al gimnasio y cambias tu alimentación, obvio que esas dimensiones se van a perder. Es exactamente lo mismo con la bomba de vacío. Tienes que utilizarla cierto tiempo, por ciertos periodos de tiempo, para que dé un efecto aparentemente, ¿no? Y hay quienes dicen que no es tanto el efecto. Sin embargo, sí, sí funciona. Y funciona en este básico principio, que es la constancia, donde continuamente tú estás haciendo algo, por supuesto, vas a modificar tu cuerpo. Todo el cuerpo se puede modificar y el pene no es la excepción. Entonces, la bomba de vacío lo que hace es estar jalando la sangre directamente hacia el pene y eventualmente va a dar la sensación de que está un poco más grande, ¿no? Sin embargo, es importante saber que leas bien las instrucciones. Cada bomba de vacío funciona de una manera diferente y es importante que lo leas, porque también no utilizar bien la bomba de vacío o dejar demasiado tiempo, el anillo que constriñe el retorno venoso puede generar que entonces el pene pueda tener algunos efectos secundarios negativos como que pueda necrosarse el tejido, ¿no? Entonces, lee bien las instrucciones. Recuerda que eso es muy importante. Cada vez, cada juguetito trae sus instrucciones y, por supuesto, si vas a jugar con tu cuerpo, pues lo mejor que puedes tener es saber cómo poderlo disfrutar. Otra pregunta dice... Buenos días, Roberta. Quería hacer una preguntita acerca de sexo. Tengo 17 años y hace poco empecé a tener relaciones con una chica, pero tengo un problema que me preocupa bastante. A veces, en plena relación, mi pene se relaja de repente y pierde la erección por unos segundos, pero se convierten solo en unos segundos muy incómodos para mí y para ella. Por suerte, al cabo de unos segundos, recupero la erección y puedo terminar tranquilamente. ¿Por qué sucede esto? ¿A qué se debe? Muchas gracias. Bueno, pues básicamente se debe a que puedas estar en un proceso de nerviosismo, ¿no? Hay quienes, de repente, el cambiar de una posición los genera como cierto tipo de ansiedad, como a lo mejor el hecho de no poder tener el control. Hay quienes, por ejemplo, también pierden la erección ante una situación de exceso de lubricación, de algún olor inconveniente, de alguna preocupación de que vaya a llegar a alguien, de que algo puede estar sucediendo. Y hay quienes llegan a perderla al principio de sus interacciones eróticas cuando perciben diferentes sensaciones en su propio cuerpo o en el cuerpo de los otros. Finalmente, todo esto en lo que parece es en que se pierde la erección ante un proceso de algo de ansiedad que pueda como de repente asustarte o algo así, ¿no? Entonces, básicamente, lo importante es que tengas siempre presente, tú mismo me lo has dicho, la erección regresa después de unos segundos. Confía en que todo está bien. A tu edad, bueno, o sea, tienes una capacidad de tener erección increíbles, que no tienes que preocuparte porque incluso después de una eyaculación no tienes incluso que esperar mucho tiempo para otra erección. Entonces, tú tranquilo, disfruta, ten siempre presente que, bueno, tienes la maravillosa herramienta de la juventud. Entonces, deja de preocuparte porque finalmente la erección se pierde únicamente por eso, por ansiedad y por preocupación. No le des espacio a tus relaciones eróticas para que no pueda cobrarte esta factura de perder la erección. Una mujer pregunta, hola, yo estoy traumada porque soy bien mojada y siento que a mi esposo no le cuesta que entre su pene en mi vagina y cuando tenemos sexo cada vez estoy más mojada, tanto que al final ni siento que me está penetrando. ¿Qué puedo hacer? ¿Será que tengo que ir con un ginecólogo para que me diga qué puedo hacer o será que no hay nada que hacer? Bueno, mira, la realidad es esta. Las mujeres, conforme nos vamos excitando, la vagina, que regularmente está así, empieza a llenarse sus paredes de sangre y entonces empieza a abrirse, ¿no? Para que el pene pueda entrar o cualquier otro artículo o artefacto. Entonces, conforme más se va llenando de sangre, empieza a secretar la lubricación. A mayor excitación, mayor lubricación. Si tú estás percibiendo que estás muy mojada, eso significa que estás mucho, muy excitada. Es posible que esta distensión pueda ser a gran magnitud y entonces el pene de tu marido no sienta esa penetración o tú dejes de sentir. Si esto llegara a suceder a tal nivel que no es en la mayoría de los casos, habría que primero preguntarle a él si es que sí estás sintiéndote o si es solamente una idea tuya. Pero si esto realmente está sucediendo que no te sienta, entonces hay unos ejercicios que se conocen como ejercicios de Kegel. Búscalos en internet. Déjame decirte en este breve minuto que me queda que son ejercicios de contracción y de soltar a través del piso pélvico, que es la base que sostiene todo esto, ¿no? Y la vagina, entonces contraes esos músculos y los sueltas, los contraes y los sueltas. Estos músculos, como el mismo músculo del brazo, si tú vas y constantemente lo estás ejercitando, toma tonicidad y de alguna forma llega a tener mayor fuerza como este músculo. Así como puedes entrenar este, puedes entrenar los músculos que están en tu vagina de manera tal en que puedan apretar y puedan soltar. Aparte, servirán para que puedas tener un control voluntario de estos músculos y poder ejercitar y hacer ese movimiento de perrito que a los hombres tanto les encanta. Entonces, la sugerencia es, busca cómo hacer esos ejercicios de Kegel. Se hacen en repeticiones a veces de apretar, contar, hasta cinco, soltar, apretar, cinco, soltar. Hay otros que son corridos, es aprieta, suelta, aprieta, suelta, aprieta, suelta, aprieta, suelta. Los vas haciendo de forma disciplinada y te aseguro que entonces tendrás una tonicidad muscular que, bueno, será fabulosa para tu pareja y estará más que encantado. Es un ejercicio, ocupa disciplina y es el mejor regalo que puedes darte porque también incrementa tus sensaciones placenteras y, por supuesto, las de él también. Regresamos después de una pausa comercial aquí a Sexo con Roberta. Una pregunta más hoy que estamos en esta cita respondiendo las preguntas que tan amablemente nos has enviado a nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, a través de nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com y, por supuesto, a través de Facebook. Búscanos en nuestro perfil, Sexy Roberta, o también busca ya nuestro programa Sexo con Roberta que ahí estamos esperando tu me gusta porque empezamos con esta página y queremos que nos ayudes a hacerla crecer. Por favor, ayúdanos con esto, búscanos Sexo con Roberta también ahora en YouTube y en Facebook, por supuesto. Esta pregunta dice, Buenas tardes, tengo un problema, van varias veces que tengo relaciones con mi esposa y pierdo la erección a la mitad del acto, pero curiosamente pasa cuando mi esposa me dice que está ovulando. Otros días lo hago bien, no pierdo la erección. Tengo 31 años, me está preocupando porque esto no me pasaba. Empiezo a perder la confianza. Por favor, oriénteme. Gracias. Quiero decirte que a tu edad todavía estás muy joven. Por supuesto que estás muy, muy, muy joven. Entonces, a tu edad esto no es natural que esté sucediendo. Si sucede, es justo porque pones ideas en tu cabeza que te generan este proceso de ansiedad. Me llama mucho la atención que me dices que es cuando tu esposa está ovulando. Mi pregunta, mi primer pregunta para ti sería, ¿qué onda con los hijos? ¿Quieres tener más hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿No están utilizando un método anticonceptivo correcto? Y es posible que esto te esté sucediendo. A lo mejor tienes casi como que miedito a tener hijos y el método anticonceptivo que están utilizando no le confías. Y por supuesto que, bueno, en ese momento lo que menos quieres es ponerte en peligro de un posible embarazo. Pregunta, revisa, ¿qué onda con esto? Busca un método anticonceptivo que te haga sentir tranquilo y relajado y por supuesto que las erecciones volverán a la normalidad. Finalmente, algo te inquieta con la ovulación y puede ser tanto la posibilidad de embarazo o bien que a lo mejor sería poco común, pero vamos a decirlo de una vez por si a alguien mal le puede estar sucediendo. A lo mejor el tipo de moco, aunque no es el olor, pero puede ser que cambie un poco la química de la vagina de ella, entonces te genere algo desagradable, pudiera ser. No es lo más común. Yo más bien te diría qué onda con los hijos y con la prevención que para esto están teniendo. Seguramente esa es la causa más significativa. Una mujer pregunta, hola amiga, quiero saber si es normal que mi pareja no desea hacer el amor. ¿Será acaso por su edad? Él tiene 49 años yo 32, yo deseo, pero él no mucho, solo quiere que bese su pene. ¿Es normal? Mira, aquí me llama la atención desde la manera en la que nos lo preguntas, ¿cómo te refieres a solo quiere que bese su pene? Me pregunto si realmente es solo besarlo o si es sexo oral y entonces desde ahí podría ver que a lo mejor tienen ciertas ideas particulares con el sexo que no da tanto deseo, pero por lo que tú preguntas que él no quiere hacerlo a los 49 años, ¿te podría decir algo que es común que suceda? Recuerda que soy terapeuta sexual y atiendo en mi consultorio muy frecuentemente a hombres principalmente con disfunciones sexuales con dificultad para tener una erección y posiblemente este es el problema. A lo mejor él ya no se siente tan confiado con sus erecciones y entonces evita un poquito tener las relaciones sexuales. Si es esto pues bueno hay que revisar qué es lo que puede estarle favoreciendo que no tenga estas erecciones en las que él pueda tener confianza. A veces es de edad, a veces es el estado de salud en general. A esta edad las erecciones empiezan a ser menos constantes y menos fuertes que a los 30 y por supuesto que a los 20 pero a veces es solamente el cambio natural y son ellos los que no lo saben, no lo tienen presente y no lo pueden como aceptar y entender, pero bueno a lo mejor hablando puede entender esto de una manera mejor, buscando un tratamiento, tener una mejor certeza en sus erecciones y finalmente tener relaciones sexuales tan frecuente como tú quieras. Recuerda también que puede ser que simplemente esté cansado por el trabajo y por otros ritmos diferentes a los tuyos y ahí sí hay que entender un poco las actividades que cada uno de los dos tiene. Todo esto son posibles causas. La realidad es que solamente platicándolo y sobre todo haciéndoles saber cómo tú te sientes respecto a las relaciones eso puede llevarlos a tener una mejor respuesta y por qué no acercarse con un terapeuta sexual y con un terapeuta de pareja que pueda ayudarlos a encontrar una mejor solución. Nuestro teléfono si te interesa acudir con nosotros es el 681-1993. Un hombre pregunta Hola Tengo 23 años sexualmente no he sido muy activo la verdad fue hasta el año pasado que tuve relaciones pero me llamó mucho la atención que en mi primera vez fue una eyaculación súper precoz. Yo creí que había sido porque era la primera vez pero luego me pasó una y otra vez y ya me tiene eso desanimado. ¿Qué me aconsejas? ¿La masturbación afecta a la eyaculación precoz? ¿Por qué al masturbarme aguanto más que con una mujer? Bueno aquí esto es la clave 22 años y tu encuentro o tu cercanía con el erotismo era más bien a través de el autoerotismo o masturbación ¿Qué cosas suceden con esto? Primero tenemos que tener claro que nuestro cuerpo y ya lo había dicho en este programa nuestro cuerpo se puede adaptar y acostumbrarse a cualquier cosa que tú lo pongas a hacer entonces si tú te masturbas y generas un cierto ritmo constante y frecuente ya sea rápido lento o como sea pero es tu propio ritmo esto significa que te vas acostumbrando a ello y que no necesariamente es el mismo ritmo que va a tener otra relación de pareja y entonces puede ser que suceda la eyaculación en otro momento diferente que el que tú quieres porque tu cuerpo está acostumbrado a esto ¿Por qué duras más cuando estás masturbándote que cuando estás con una relación de pareja? Porque estar con una relación de pareja implica más exigencia implica estar al tanto de algo estar cuidando una situación y precisamente esto hace que pueda generarse un poco de ansiedad ¿Qué te preocupa? ¿Sabes lo que le gusta a ella? ¿Has platicado lo que le gusta? Si tú lo sabes y lo platicas seguramente puedas tenerte más confianza y estar más seguro cuando estés con él o ella en un encuentro erótico eso es lo más importante platicar y conocer a nuestra pareja y así saber qué es lo que le gusta y eso no puede dar un poco más de confianza recuerda a todos los hombres si se masturban frecuentemente por favor háganlo cuando tengan tiempo no lo hagan de una manera acelerada porque entonces esto hará que al estar con una pareja la eyaculación aparezca muchísimo más rápido de lo que lo quieren entonces acostúmbrense a poder masturbarse cuando tengan el tiempo cuando tengan todas las posibilidades para hacerlo y por supuesto si te das cuenta que te va mejor en la masturbación que en las relaciones de pareja también hay mucho trecho que trabajar porque hay que estar atento a la relación a la pareja y esto nos toca irlo aprendiendo si no puedes hacerlo tú empieza a buscar y considerar alguien que te pueda apoyar para entender porque mira esto de tener una relación de pareja tiene sus complicaciones no todos lo sabemos hacer entonces pues bueno busca a alguien que te pueda acompañar para que puedas aprender en este proceso a veces es solo algunos tips que ya más o menos puedes ir aprendiendo de qué es lo que quieren las mujeres o qué es lo que quieren los hombres y eso te pueda ayudar una chica pregunta pido de favor si pudiera ayudarme hay un chico muy cercano a mí 44 años y pesa 110 kilos tiene como dos años que no tenemos intimidad esto es por su sobrepeso le quita el líbido desde que lo conocí tiene ese peso y antes no era así cree que sea un desajuste de su líbido bueno muy interesante pregunta déjame platicarte que a los hombres tanto como a las mujeres pero en este caso hablemos de los hombres la testosterona es la hormona que genera el deseo la agresividad la fuerza y todo esto la testosterona con la grasa se aromatiza es algo así muy similar como si yo te dijera que pierde su potencia entonces es posible que él esté teniendo menos testosterona que los hombres en su promedio de edad no es que la tenga menos pero ya lo decíamos es que funciona menos entonces sí efectivamente es posible que el sobrepeso le afecte a su líbido sin embargo si tú me dices que tiene el mismo peso desde hace tanto tiempo lo que entonces podría estar sucediendo son alguna otra situación adicional no sé posiblemente pueda estar atravesando por una depresión por problemas del trabajo por un desajuste de su propio cuerpo que no le agrade también tenemos que recordar lo siguiente los hombres por cada 10 kilos de sobrepeso aparentemente pierden un centímetro de pene ¿por qué? porque el pubis que está construido de tejido adiposo se hace más acolchonadito y entonces esconde el pene a los hombres no les gusta verse con un pene que no sea grande y prominente como de repente se ven en las imágenes y esto les genera un poco de inseguridad es posible que si su cuerpo ha tenido algunos cambios en donde la sangre donde la grasa se ha depositado y el pubis es uno de ellos le genere pena o alguna situación como de desconfianza me parece que todavía está muy joven para pensar que pueda tener problemas de erección pero puede ser por unas cuestiones de ansiedad todas estas son situaciones que pueden estar alrededor ¿quién te va a decir con mayor certeza qué es lo que le sucede? él en ese sentido sería importante que tú te muestres con la confianza y brindándole a él la confianza y la apertura necesaria para platicar respecto a lo que les está sucediendo y que puedan en ese sentido generar este puente de confianza de qué es lo que tú puedes hacer para que él pueda estar mejor sin embargo creo que no sé no me queda como muy clara cuál es el tipo de relación que hay porque me dices que está cercano a ti pero que hace dos años que no tienen relaciones y entonces a lo mejor lo que está sucediendo es que la relación no tiene como mucha claridad no hay esa sensación de confianza y a lo mejor es la relación la que lo tiene como un poco confundido todas estas cosas pueden estar sucediendo mi sugerencia es conversa y platica porque él es el que tiene la mejor respuesta regresamos después de esta pausa comercial una pregunta más de una mujer recuerda que recibimos tus preguntas a través de pregunta arroba robertamedina.com de nuestro facebook que estamos esperando sea de tu agrado y nos ayudes a compartirlo buscándonos en facebook como sexo con roberta y por supuesto a través de nuestro canal de youtube de nuestro correo y de facebook aquí tenemos la pregunta de una chica buenas noches tengo una pregunta o más bien una duda hoy tuve relaciones con mi novio y descubrí que tiene como verrugas donde empieza el pene en el área donde está el vello público cuando le pregunté qué tenía ahí no me quiso decir qué era hasta que le pregunté bien y me dijo que era una verruga pero se molestó conmigo porque le pregunté ¿es contagioso eso? ay caray pues este sí la verdad es que lo que te puedo decir es que sí eso se llama virus del papiloma humano es contagioso se contagia ante el contacto de piel a piel ¿por qué se molestó? pues porque evidentemente pusiste en evidencia valga la rebusnancia pusiste en evidencia algo desagradable es una infección que se transmite sexualmente como una de las tantas vías que tiene y que por supuesto el síntoma que tiene son estas verrugas genitales pueden quitarse puede haber tratamiento para mantener el virus controlado mi sugerencia es que vayan con un médico para ver cuál es el nivel del virus de él para que se quiten esas verrugas para que vean el contagio que puedas estar teniendo o si ya tenía relaciones sexuales con él desde hace tiempo y habías estado en contacto con las verrugas y bueno también considera la opción de la vacuna que aunque ya es un poco tarde en el sentido de que la vacuna está garantizada más su eficacia en mujeres que no han tenido relaciones eróticas pueda ayudarte en algunos de los demás subtipos para evitar complicaciones mayores no todos los virus del papiloma humano son de alto riesgo eso les quiero decir hay algunos que son de bajo riesgo pero el hecho de que haya verrugas sí significa que hay un contagio del virus del papiloma humano sobre todo estas verrugas que son pequeñas y que están como acumuladas que pueden ser como grisecitas o blanquecinas no las que son cafés sino son como grisecitas blanquecinas y regularmente son virus del papiloma humano en estas lesiones se les llaman condilomas condilomas acominados cuando ya están muy juntitas no llegan a verse como tipo un pedacito de coliflor entonces eso es lo que más posiblemente esté sucediendo ahora no descartamos que haya otro tipo de verrugas de las que son como más cotidianas de estas que salen aquí que en el cuello y todo que lo pudo haber salido ahí en el pene pero tú me dices verrugas lo que se entiende es que es más de una y entonces sí es muy posible que sea una infección de transmisión sexual un hombre pregunta muy buenos días doctora quiero hacerle un comentario tengo 35 años y sufro de depresión estuve tomando seretran 12.5 miligramos y desde ahí mi vida sexual cambió no tengo erecciones normal como debe ser me cuesta tenerlo pero ya dejé de tomar esas pastillas y sigo igual ayúdeme por favor a qué se debe bueno quiero decirte principalmente que cuando un hombre vive depresión también cuando una mujer vive depresión el simple hecho de estar en depresión implica un cambio en las relaciones eróticas dejan de tener sentido se ocupa de mayor intensidad o algo así para despertar el deseo no se despierta tan fácilmente el deseo por ende las erecciones son difíciles de sostener hay medicamentos que aniquilan ya sea el deseo sexual o la capacidad de tener erecciones todo esto puede estar sucediendo mi pregunta sería qué es lo que está sucediendo con tu depresión actualmente cómo la estás atendiendo y qué medicamento podría ser alguna alternativa para que tú puedas estar te sintiendo mejor anímicamente qué pasa con la erección vuelvo a comentarlo en este programa tiene mucho que ver con el estado de ánimo si tú estás teniendo tristeza profunda si estás teniendo ansiedad si estás teniendo un ataque de enojo de coraje todo esto por supuesto que también tiene un efecto en tu cuerpo y es difícil pero sobre todo injusto exigirle al pene como si fuera una parte ajena a tu cuerpo que respondiera diferente a como está respondiendo todo tu cuerpo entonces recuerda que somos todo somos nosotros y que por supuesto es importante que tengas una atención integral no solamente es cuestión de tomar una pastilla para que pueda generarte una erección sino ver qué es lo que lo está obstaculizando 35 años también me podría sonar a que revises qué onda con tu azúcar muchas veces la disfunción eréctil a esta edad es un síntoma de diabetes que es importante revisarlo sin embargo me parece más que tiene que ver con una cuestión emocional te invito a que acudas a un proceso de psicoterapia para que puedan revisar cómo es que estás en todos los ámbitos y por supuesto encontrar una solución más efectiva a solamente medicarte nuestro teléfono es el 681-1993 y quisieras ir con nosotros una mujer pregunta ¿es malo masturbarse cuando se tienen cinco meses de embarazo? es que cuando mi amiga lo hace siente que su bebé se pone duro y le molesta un poco bueno queremos recordar lo siguiente nuestros bebés están en nosotros y por supuesto están atentos y sienten y perciben las cuestiones tanto emocionales pero sobre todo las físicas si tú al momento de tener un encuentro erótico ya sea autoerotismo o con alguien más estás percibiendo excitación por supuesto el bebé lo percibe claro que no va a decir ay mi mamá con quién está haciendo qué le están haciendo no no bueno siente los cambios físicos recordemos que antes del momento del orgasmo pasa una tensión muy fuerte luego viene el orgasmo y ya se relaja ¿no? entonces todas estas sensaciones por supuesto también las tiene el bebé y puede ser como desconcertante para ellos así como que ¿qué pasa? ¿no? ¿qué está sucediendo allá afuera? bueno quizá un poco de hablar y de estar en contacto con él pueda generarle cierta tranquilidad si es que de alguna manera tu bebé pueda ser tan sensible ¿no? y tan reactivo ante esta situación ¿hace daño? no no hace daño al contrario porque justo esta secreción de endorfinas que tú estás teniendo también las compartes con tu bebé y por supuesto que esto le agrada y hace que esté mejor su sensación y así como nos sentimos así ya sabes más rico y más alegres también ellos se sienten entonces ¿por qué se pone duro? pues bueno también puede ser como un poco confuso solo estar como un poco al tanto con ellos y ya no o sea es algo benéfico a excepción de ciertas circunstancias ginecológicas que puedan evitar casi siempre lo que evitan es la penetración no el encuentro erótico entonces en lo particular no he encontrado nunca una situación de donde esté contraindicada la masturbación si quieres por tranquilidad que esto sí es muy importante pregúntaselo a su ginecólogo o a tu ginecólogo pero en verdad no hay ninguna implicación negativa en ese sentido incluso estas ah esto también puede ser al momento del orgasmo hay contracciones pélvicas y del útero entonces obviamente imagínate que tú estás viviendo en una casita y de repente se empieza pues a contraer no digo por supuesto pudieras asustarte pero realmente esto pudiera ser la única implicación que tenga estoy segura que las endorfinas después hacen que se relaje y se sienta delicioso un hombre pregunta por qué me excita tanto los orines de mi pareja y también verla orinar y por qué se le contrae la vagina eso es lo que me excita más bueno yo creo que eso sucede en dos tiempos o sea una cosa tiene que ver con la orina y otra cosa tiene que ver con que se le contraiga la vagina ¿por qué te gusta la orina? pues porque te gusta no hay una respuesta ¿no? hay algunas tendientes y algunas corrientes psicológicas que buscan algún resultado de una situación previa a lo mejor en tus inicios de experiencias eróticas hubo algo con la orina que te pareció excitante y por eso ahora te excita en algún momento tuviste alguna experiencia que resultó muy placentera y por eso te excita la realidad es que no te preocupes no te quiebres la cabeza no es nada que esté haciendo daño a ti ni a tu pareja aparentemente por lo que me dices entonces pues bueno simplemente disfrútalo con la higiene necesaria solamente ¿no? sobre todo si la ingieres que ella pues tenga una alimentación correcta y que no hay infección de orina por si tú estás ingiriéndola ¿por qué se le contrae la vagina? porque ella también está pasando por un proceso de excitación y por eso hace estas contracciones que ya lo decía pueden ser voluntarias desde ella estarlas haciendo o porque está en un proceso de orgasmo el orgasmo la única señal que no se puede fingir es justo estas contracciones involuntarias que pueden suceder brevemente pero que son así como de un movimiento extraño esto es el orgasmo entonces por eso se le contrae la vagina en dado caso que se le llegara a contraer la vagina mientras tú la ves orinar pues a lo mejor es precisamente porque está teniendo un orgasmo de esta forma ¿no? pero bueno si te gusta la orina y ella está bien con eso la verdad es que no hay problema alguno y las contracciones de la vagina se dan por el proceso de excitación una mujer pregunta hola tengo siete años de casada tengo dos niños pequeños mi intimidad con mi esposo es nada en dos años tengo relaciones dos veces casi una por año y mi esposo va solamente a lo que va a mí no me gusta porque me duele y se enoja que le digo que así no y prefiero hacerme la dormida creo que aquí mucho tiene que ver con esta situación donde de repente no tenemos como mucho la habilidad para poder conversar de lo que nos está sucediendo en nuestras relaciones de pareja y vamos evitando las cosas y evadiéndolas me queda muy claro por lo que nos dices ahorita que pareciera que no hay la confianza para platicar las cosas y que esto ya ha pasado dos años un buen intento sería empezar a ponerle un alto a las cosas empezar a conversar de oye qué es lo que tú pretendes de la vida cuál es tu proyecto conmigo qué podemos hacer y mira sabes este tipo de cosas no me gustan hacerle saber que tu cuerpo reacciona diferente al de él las mujeres nos excitamos de una forma diferente que la de los hombres y entonces por eso tú necesitas más una excitación en todo el cuerpo sin embargo también seamos realistas hay que tener una disponibilidad hay que aprender a soltarnos y querer estar en la relación sexual si tú no quieres estar lo más sano para tu cuerpo y para lo de él es decirlo entonces un poco de comunicación más asertiva y más directa seguramente los va a llevar a solucionar el motivo raíz tanto de él como tuyo platicar y estar de acuerdo es quizá la parte más difícil de una relación de pareja si ocupas ayuda en eso pues bueno acude con un terapeuta sexual y con un terapeuta de pareja para que pueda establecer soluciones en esos dos casos 681-1993 nuestro teléfono regresamos después de esta pausa comercial y hablando de las cosas curiosas que pasan en otros lugares del mundo fíjate que Sherla Hershey orgullosa propietaria de los implantes mamarios más grandes del mundo insiste en que su 38 triple K imagínate 38 triple K le salvaron la vida porque le funcionaron como una segunda bolsa de aire cuando chocó y esto sucede ella choca su carro contra un árbol el pasado domingo ella se dirigía a casa de una fiesta del Super Bowl termina el Super Bowl va a su casa y pierde el control de su Ford Mustang se estampa contra un árbol y entonces sus tetas son las que funcionan como bolsa de aire y le salvan la vida no son lo suficiente para salvarle de la multa y la penalización que tiene porque pues ella la declaran culpable de haber conducido en estado de debilidad ella dice y dice y dice que no bebe pero si aceptó haber tomado sus medicamentos para el trastorno bipolar el dolor de cabeza y el dolor de espalda que tiene aún así con ese dolor de espalda prefiere y decide volverse a operar ella hasta el momento ha gastado 100 mil dólares en 30 ampliaciones que se ha hecho imagínate 30 cirugías para lograr ese tamaño de mamas y desea hacer más grandes sus pechos dos tallas de copa todavía a pesar de que ya sufrió una infección potencialmente mortal en una de las cirugías ella quiere volver a hacerse otra cirugía y bueno ahora por supuesto ya tiene el pretexto de que hasta le salvaron la vida entonces imagínate qué es lo que está sucediendo también queremos que te imagines cómo se sentirá nuestro juguete de la semana y este juguete se llama mini triple triple tease eso significa como coqueteador como incitador triple mini y este es insertable es flexible resistente al agua usa una batería que viene incluida que es estas baterías pequeñas se usa dentro de la vagina se inserta aquí se usa dentro de la vagina para poder tener esto una estimulación esto a la vagina al punto g esto al clítoris y esto vía anal triplica por supuesto las posibilidades del placer puedes satisfacer con solamente un artículo tus tres puntos y por supuesto que tiene intensas vibraciones en el punto g en el clítoris y en la zona anal al mismo tiempo hay varias velocidades de vibración que se van ajustando aquí dando más vueltas y estas vibraciones se irradian a lo largo de todo el dispositivo para más satisfacción es flexible tiene un tamaño pequeño que es discreto para viajes es muy flexible lo que permite que lo puedas colocar de la manera correcta también es totalmente flexible y es una gran opción para jugar en la bañera o la ducha porque es resistente al agua está en color morado y en color rosa este es el juguete de la semana tres sensaciones a probar mira si te fijas es como el conejito a ver si se ve ahí se ve mira ahí se puede ver en este contraste no que es como el conejito aquí tiene las orejitas para estimular el clítoris aquí están las orejitas para estimular el clítoris y entonces este estimula el clítoris por fuera este estimula el punto G y por acá puedes estar estimulando analmente por supuesto hay que tener higiene una vez que lo utilizas hay que lavarlo con estos químicos especiales para poder lavar los vibradores y también puedes usarlo con jabón neutro tanto el líquido como el juguete lo puedes encontrar en Love Boutique ya lo sabes bien tres ubicaciones en la vía rápida en Otay y en Rosarito si tú dices que lo viste en Sexo con Roberta vas a obtener un 15% de descuento puedes ir a Love Boutique para que compres tu juguete y mira lo maravilloso es que tiene una batería puedes cambiársela cuantas veces tú quieras para poder obtener y seguir teniendo este placer esto en Love Boutique recuerda si dices que lo compraste en Sexo con que lo viste en Sexo con Roberta 15% de descuento al momento de tu compra tenemos también la tarea de la semana y esta tarea de la semana es de la siguiente forma qué tal que haces de tu casa un campo nudista queremos invitarte a que hagas un campo nudista en tu casa departamento por supuesto habrá que si ya tienes pequeños buscar la forma en la que los niños se vayan pues no sé con la abuela con los abuelos con que alguien te los cuide y hacer de tu casa un campo nudista qué actividades vas a hacer las mismas las cotidianas preparar la cena sentarte a cenar pero desnudos de esta forma empezar a jugar desde el coqueteo desde el ir preparando la comida el roce de los cuerpos por qué no jugar con los ingredientes percibir las texturas las sensaciones saber que están en esta casa para ustedes solos que tienen la oportunidad para recorrer el cuerpo que no tienen ninguna prisa que no hay nadie que les perturbe que solamente reconocer su cuerpo las sensaciones preparar una cita a solas y por supuesto disfrutar de la desnudez y del contacto de sus cuerpos en todo momento y por toda la casa hacer de tu casa un campo nudista y simplemente preparar la cena y desgustarla degustarla y disfrutarla en este contacto de cuerpos viviendo y gozando de la desnudez esa es la tarea de la semana hacer de tu casa un campo nudista y una vez que lo hagas por supuesto que también para eso tenemos la posición de la semana ya la posición de la semana se llama el triángulo brillante y sucede así a primera vista la posición del triángulo brillante recuerda la posición del misionero clásico esto es la mujer en la espalda y el hombre en la parte superior pero en esta ocasión el truco está en que el hombre va a cuatro patas y luego la mujer levanta las caderas hacia su pene para que ella sea la que se pueda penetrar o sea él estará haciendo en cuatro puntos poniendo las rodillas sobre el colchón o donde sea que ustedes hayan decidido la mesa el piso o donde sea y sosteniéndose pero entonces es ella quien va a estar haciendo este ejercicio de levantar la cadera para poder estarse penetrando la ventaja es que va a haber profundidad en la penetración que va a ser ella la que lleve el control y la que lleve el ritmo de esta situación y va a ser una variación del misionero que la verdad no va a implicar grandes cambios pero si ella va a tener que tener la fuerza para poder estar levantando sus caderas un buen truco podría ser que de alguna forma se apoye con las piernas para poder establecer la fuerza para levantar su cadera cada vez más intensamente y bueno apoyarse un poco de los hombros del hombre si ella se llega a colgar bueno vaya que él va a tener un trabajo para sostener los dos pesos pero es una forma divertida de darle un poco de variación a esta posición que ya es entonces la tradicional a través de los siglos y de los siglos santos amén entonces este triángulo puede ser una forma divertida y sobre todo un muy buen ejercicio abdominal mujeres pongan en marcha y demuestren todas esas horas que pasan en el gimnasio y si no por qué no también convertir este encuentro erótico en una maravillosa forma de empezar a mover tu cuerpo y de quemar otras tantas calorías adicionales a las que ya estamos teniendo entonces practica esta posición haz el levantamiento de cadera y por supuesto puedes tener el ritmo y la penetración tan profunda como tú lo desees entonces haz esta posición el triángulo brillante te hemos dado la tarea el juguete la posición de la semana y ahora te pedimos que nos escribas con tus dudas tus preguntas tus opiniones que siempre para nosotros son importantes también si quieres participar en nuestro programa somos todo ojos para poder leerte y saber de ti escríbenos a través de Facebook nuestra página que estamos lanzando sexo con Roberta como programa de televisión queremos que nos acompañes en esta página y nos ayudes a hacerla crecer también en nuestro canal de youtube.com diagonal Roberta Medina y por supuesto a través de pregunta arroba robertamedina.com si tú estás interesado tienes problemas de pareja de infidelidad disfunciones sexuales eyaculación precoz disfunción eréctil o no has tenido un orgasmo y quieres acudir con alguien que pueda ayudarte a solucionarlo llámanos el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993 más de ocho años de experiencia nos respaldan como la primera sexóloga aquí de la ciudad y por supuesto todo esto queremos ponerlo a tu servicio llámanos 681-1993 el teléfono de nuestro consultorio para atender cuestiones de sexualidad y por supuesto también si tienes alguna crisis emocional si no sabes si te quieres o no divorciar si hay cuestiones de infidelidad en la pareja o simplemente quieres atenderte y vivir una vida mejor esta es tu mejor opción 681-1993 te espero muy pronto en otra cita aquí donde podemos hablar de sexo al natural en este espacio donde estamos para responder tus dudas tus preguntas pero sobre todo donde somos cómplices del placer hasta pronto si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta con más de 8 años y terapeuta sexual y terapeuta sexual y terapeuta sexual y terapeuta sexual